de la mañana, 46 minutos, mediante decreto ejecutivo 356, el gobierno nacional dispuso el reemplazo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, una entidad con rango de subsecretaría general adscrita a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Las funciones del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales son similares a las que cumplía el extinto Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI. Según el decreto ejecutivo 356, son 18 atribuciones que debe cumplir el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, entre otros, proteger y defender los derechos intelectuales, organizar y administrar información sobre los registros de todo tipo de derechos de propiedad intelectual, sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros de derechos de propiedad intelectual de patentes de invención, modelos, diseños industriales, marcas, nombres comerciales y demás tópicos. Deberá también fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad responsable de la gestión de derechos de propiedad intelectual de los conocimientos ancestrales. El decreto 356 en sus disposiciones transitorias señala que los funcionarios que elaboraban en el extinto IEPI bajo la modalidad de nombramiento seguirán prestando sus servicios en la nueva entidad con el debido respeto a su antigüedad y beneficios laborales. El personal bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales seguirá en sus puestos según la necesidad e intereses institucionales. Javier Ceballos, Telediario. Siete de la mañana, 48 minutos. Esta mañana aquí en Primera Impresión, Santiago Ceballos, director del IEPI-CENADY. En realidad, CENADY. El reemplazo de este instituto, buenos días, bienvenido. El reemplazo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual por este Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. ¿Es más que un cambio de nombre? ¿Por qué? Muy buenos días, Eduardo. Sí, efectivamente, este cambio responde a una evolución de la propiedad intelectual, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La promulgación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en diciembre del año 2016 estableció dentro del marco del sistema de ciencia y tecnología que lo establece la Constitución de la República, la creación y el establecimiento de la Autoridad Nacional de Derechos Intelectuales. Esta Autoridad Nacional de Derechos Intelectuales inicialmente era el IEPI, conforme lo estableció la Ley de Propiedad Intelectual en su momento, y en la actualidad esta evolución permite que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, con la promulgación y la emisión del decreto del señor Presidente de la República, se establezca este servicio que abarca un mayor número de competencias, un mayor número de servicios que deben ser prestados hacia la ciudadanía. ¿Qué nuevas competencias incorporan? Bueno, es importante mencionar que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a diferencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, tiene competencias en dos tópicos que son los más importantes principalmente, adicionalmente a los que ya tenía en temas de propiedad intelectual. El tema de conocimientos tradicionales y el tema de transferencia de tecnología. Este involucramiento de estas nuevas competencias, temas de conocimientos tradicionales, partiendo del hecho de que nuestro país es un país que tiene comunidades, pueblos y nacionalidades que tienen muchísimos conocimientos y a partir de eso es necesaria su protección, es necesario su conocimiento, su declaración para que exista una protección efectiva de estos conocimientos. Ahora, ¿qué clase de protección hay para estos, para los conocimientos ancestrales? Bueno, el tema de los conocimientos tradicionales, desafortunadamente, en nuestro país ha sufrido demasiados vaivenes, demasiados problemas. Han accedido a muchos, en muchos casos, de forma ilegal, de forma antiética incluso, a estos conocimientos que las comunidades. A cambio de nada, básicamente han entregado estos conocimientos para que otras personas puedan generar investigación, innovación y luego derechos de propiedad intelectual. Estos derechos de propiedad intelectual, que son derechos de exclusiva, que al final de cuenta lo que resultan es un beneficio económico que las comunidades, los titulares, los legítimos poseedores de esos conocimientos tradicionales jamás han visto. Pero, no le comprendo, usted nos va a ayudar a entender esto. ¿Cómo proteger el derecho al conocimiento sobre aspectos de conocimiento cuyo dominio, uso y divulgación depende de tantas personas? Me refiero al conocimiento, por ejemplo, sobre las facultades o las posibilidades del uso de las plantas medicinales, para mencionar uno solo. Bueno, mira Eduardo. ¿Qué clase de protección extienden ustedes sobre esta clase de conocimientos cuando estas son las características en el uso y la divulgación? Mira, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, es necesario que exista una protección a partir del hecho de que estas comunidades, pueblos y nacionalidades, los legítimos poseedores de estos conocimientos, tienen la posibilidad y tienen el derecho a disponer de estos conocimientos. Entonces, aparte... ¿De hecho disponen sin que nadie les otorgue el derecho? Es que el derecho se constituya en su favor por la transición, por el tránsito, por la transferencia de estos conocimientos de generación en generación. Cada una de estas personas, cada uno de los miembros de la comunidad puede entregar esto a su vez a otras personas para su uso o explotación, siempre y cuando, conforme la legislación nacional, se establezcan las condiciones para esa entrega de estos conocimientos. Ahora, esto por el lado del conocimiento, si es que a este conocimiento se encuentra adjunto el acceso a un recurso, que puede ser un recurso natural, por ejemplo, una planta, y eso, el Estado también debe formar parte de este consentimiento, de esta autorización necesaria para el acceso al... para el uso del conocimiento y el acceso al recurso natural. Bueno, es un tema vasto, bastísimo, y quisiéramos comprometerle desde ya a una nueva entrevista para tratar específicamente este tema. Creemos que va a ser algo muy útil para nuestras audiencias y nos ayudará también a entender en lo personal de qué nos está hablando. Ahora, ¿qué clase de rol debe jugar este Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en la lógica del concepto, del nuevo concepto de la economía del conocimiento? ¿Cuál es la función central y estratégica? Es muy importante mencionar que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual fue constituido básicamente como una oficina registral, al cual la ciudadanía, los creadores, acudían con una solicitud para que se protejan sus derechos intelectuales, sea esto un invento a través de una patente, sea un signo distintivo, sea una marca, un derecho de autor sobre una obra, pero la propiedad intelectual no solamente debe constituirse en esa caja de cristal que protege ese conocimiento. La propiedad intelectual debe ser justamente ese instrumento, esa herramienta que permite desarrollo a partir del acceso a ese conocimiento. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales lo que debe realizar es la transferencia de ese conocimiento, comunicar a los investigadores el estado de la técnica, el estado del arte, lo que existe en el mundo, lo que evitará que estos investigadores reiteren investigaciones, desgasten recursos, desgasten tiempos que desafortunadamente, debo decirlo, el Estado ecuatoriano entrega recursos para esa investigación y lo que hacen es, si no conocen la investigación, si no conocen el estado del arte, lo que realizarían es una reinvención de la rueda, lo cual es por demás no deseable. Entonces, en miras de construir una economía del conocimiento basada en la innovación, en la investigación que resulta en una innovación y luego en un derecho de propiedad intelectual, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales justamente debe entregar ese estado del arte, esa información a los investigadores y a la ciudadanía para que genere innovación, derechos de propiedad intelectual y con esto conocimiento. Algunas controversias surgieron en torno al tema de la protección de derechos de conocimiento, derechos intelectuales o patentes, en el caso de los negociaciones, de los procesos de negociación de acuerdos comerciales. ¿Han desaparecido estas controversias? ¿Cree usted que el país a través del anterior YEPI y hoy Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales ha tranquilizado a los actores económicos que tenían algunos cuestionamientos al respecto? Bueno, el tema de la propiedad intelectual en general en las negociaciones multilaterales y en los acuerdos comerciales es un elemento por demás importante. Fue uno de los temas que causó mayor negociación, mayor discusión, digamos, en el momento en el que el Ecuador estuvo negociando, por ejemplo, con la Unión Europea, este acuerdo comercial y debemos partir de un hecho y es que a partir de que un Estado, el Ecuador forma parte desde la década de los 90 de la Organización Mundial de Comercio, se establece un estándar mínimo de protección en los temas de derechos intelectuales. Este estándar mínimo es elevado cada vez que se llega a un acuerdo bilateral o multipartes, dependiendo de cada uno de los acuerdos, en el cual, por ejemplo, la protección de los datos de prueba es uno de los elementos que se incluyó dentro del acuerdo comercial con la Unión Europea y que forma parte ya del Código Ingenios y por lo tanto de la legislación nacional. Eso entre otros temas que podríamos mencionar. Ahora es muy necesario también incluir dentro de esta discusión la evolución misma del acceso al conocimiento, porque de la década de los 90 a la actualidad, el acceso al conocimiento es mucho más ágil, existe mucha más posibilidad de acceso a contenidos protegidos por propiedad intelectual, la piratería, por ejemplo, ha evolucionado del ámbito físico al ámbito virtual. Entonces, todos estos elementos son absolutamente necesarios incluirlos en la discusión. Es un tema de temas, hay que decirlo. Y mientras más le escucho, más preguntas surgen en mi cabeza, lo que representa que definitivamente tenemos que volver a invitarle a este programa. Se nos va el tiempo, 7 de la mañana, 57 minutos. Gracias por estar aquí, Santiago Ceballos, director del actual Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Vamos, antes de despedir este programa, como siempre, permítame recomendarle a usted y a nuestros amigos televidentes la lectura de diario El Telégrafo. En esta jornada, El Telégrafo destaca en su portada, frontera resguardada, los controles militares y policiales se redoblaron en Esmeraldas, especialmente en la zona caliente donde ocurrieron los atentados. Todo lo que entra y todo el que entra y sale debe presentar documentos. La requisa es exhaustiva. Seguidores de Lula en vigilia frente a la cárcel. La defensa del exmandatario confía en revertir la medida. Y por último, el líder, el único puntero del campeonato, el ídolo Barcelona, venció ayer 3 a 1 Emelec en el Monumental y sumó 20 puntos. Además, este día les presentamos la revista de los emprendedores desde cero, que trata, entre otros temas, proteja su reputación corporativa. A inicios de 2018, esta imagen generó acusaciones de racismo en contra de la firma H&M. La empresa retiró la foto de la web. En fin, estos y otros temas puede encontrarlos usted en la edición de hoy del Telégrafo y de la revista de Economía y Emprendedores desde cero. Gracias, como siempre, amigos televidentes, por seguirnos hasta esta hora. Mañana, 6 y 55, es la cita nuevamente aquí en Primera Impresión. Tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!